En este universo de profesionales, de compañeras que acompañan a mujeres que abortan, no es inocente que tengamos a la licenciada Zuma Cabrera, del trabajo social, que tengamos a la doctora Cecilia Rosés, del campo de la medicina, a Gabriela Jalza, del campo de las leyes, a Rosalda Barrios, del campo de la comunicación, y a las autoristas de emisiones del espacio vívido, por experiencial, acompañamiento, amoroso y feminista en la realización de abortos medicamentosos, antes, durante y después del embarazo. Partimos desde el reconocimiento de que actualmente en el Código Penal, en el artículo 86, se contempla la interrupción legal del embarazo, la ILE, que incluye la no punibilidad ante la realización de abortos para proteger la vida de la madre, no de la persona gestante, de la madre, y que no pueda ser evitado por otros medios. Y en los casos en los que el embarazo sea producto de una violación, o si se tratara de una mujer idiota o demente. Eso es textual. En un artículo existente de la segunda reforma del artículo penal, en 1921 está dicho esto. Y aún hoy, a 97 años de esa reforma, y a pesar de que en el 2007 el Ministerio de Salud de la Nación publicó una idea técnica para la atención integral de los abortos no punibles y de falda realizado por la Corte Suprema en 2012, que advierte que no es necesaria la presentación de una autorización judicial para el acceso a este derecho, existe al menos en Misiones una preocupante desinformación al respecto, que resulta en maternidades no deseadas, lo que genera efectos en la salud integral de las mujeres, adolescentes y niñas. Y por supuesto en muertes por abortos realizados en malas y desesperadas condiciones, aún cuando se trata de casos contemplados como no punibles. ¿Qué hay de aquellos que no son resultado de una violación? ¿Qué hay de las personas gestantes que no cumplen con los requisitos para acceder a la ILE? ¿Qué hay de quienes ven afectada su salud social o psicológica? ¿Qué hay de aquellas que quieren decidir sobre su futuro, si ser madres o no? ¿Qué hay respecto de esos casos en la educación, en el sistema de salud pública o en la justicia? En el plano cultural sabemos que aún nos falta un montón y que nuestros cambios pueden darse en procesos lentos, pero entendemos que el hecho de que las mujeres y personas gestantes que contemplamos en esta serie de preguntas existan, sean tantas y estén en riesgo de sus vidas, es uno de los temas con los que el Estado se mantiene en deuda con las mujeres e identidades disidentes. No podemos dejar de hablar sobre el aborto, ir presas o morir no pueden ser nuestras opciones. Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir y hablemos de aborto. Acá me sopla por la azucaracha de la compañera que pueden usar el hashtag hablemosdeaborto, todo en minúscula para compartir la experiencia en las redes, así después podemos centralizar toda la información ahí y buscar las fotos, videos y demás, tanto para Twitter, Instagram y Facebook. Hashtag hablemosdeaborto. Bueno, vamos a dar de comienzo el panel. Primero van a exponer todas nuestras panelistas y después vamos a tener un espacio de debate y de preguntas, si lo van a estar registrando o lo que quieran preguntar. Vamos a comenzar con la Magíter en Trabajo Social, Zulma Cabrera, que es Coordinadora del Centro de Estudios y Promoción de la Equidad de Géneros Flora Tristán. Bueno, buenas noches. Primeramente el agradecimiento desde el Centro Flora Tristán por estar participando en esta instancia que, como bien decía Victoria, es una deuda dentro de nuestra facultad habilitar este y tantos otros espacios que podamos para hablar sobre esta problemática tan compleja y tan sensible hoy en el campo social. Desde el Centro Flora Tristán venimos trabajando desde el año 2011 aproximadamente desde distintas acciones de extensión y de investigación siempre interdisciplinariamente con docentes de esta facultad como la licenciada Lidia Schiaboni como la licenciada Norma Miño desde el Ministerio de Salud Pública que es en referencia actualmente del programa Salud Sexual y Procreación Responsable y diversos referentes con las que venimos trabajando desde entonces y en esta oportunidad simplemente queremos no estar ausentes aportar y compartir en principio con la mesa y fundamentalmente creemos que es sumamente enriquecedor poder compartir con esta gran cantidad de gente que afortunadamente hoy está acá nuestras opiniones nuestras discusiones y por qué no también las diferencias que podamos tener en relación a esta cuestión. En principio y por los tiempos que tenemos resumidamente como Centro Flora Tristán queremos plantear al menos a grandes rasgos cuál es nuestra mirada y nuestra posición en relación a este tema y a esta problemática. creemos que no podemos hablar de este tema si no partimos de un marco en principio de un marco de realidad que se caracteriza por tres mínimamente por tres fenómenos o procesos que son históricos y que se dan a nivel mundial. En principio no podemos desconocer que vivimos en un sistema patriarcal como un sistema ideológico político y cultural que es no solamente mundial sino que es histórico con lo que eso impacta en materia de desigualdad de género y toda la diversidad de vulneración de derechos en cuyo marco las mujeres son las más afectadas por esta jerarquización de posiciones impuestas desde este sistema un sistema que en muchos casos escuchamos decir que ya no existe sin embargo lamentablemente hoy decimos que está más vigente que nunca por supuesto con algunos avances seguramente sin duda pero es un sistema vigente desde ese sistema vigente la vulneración producto de esa desigualdad la vulneración de derechos humanos que decíamos recién afecta mayormente a las mujeres y en el campo de la salud o de los derechos sexuales y reproductivos por mucho mayor énfasis en tanto y en cuanto desde ese sistema hay un proceso de posificación de la mujer hay un proceso de asignarla desde ese lugar como responsable o desde ese rol vinculado con su dimensión biológica simplemente a la procreación y de allí que entonces no es casual que en el campo de la salud sexual y reproductiva o de los derechos sexuales y reproductivos tenemos aún hoy estadísticas tan alarmantes que dan cuenta precisamente de esa situación de vulneración en el campo de la salud sexual o de los derechos sexuales y reproductivos en ese marco y para no entrar digamos a profundizar en ese marco otra realidad absolutamente de la mano en lo que vengo diciendo tiene que ver con los índices de mortalidad materna estos tres si se quiere hechos o fenómenos presentes y que nosotros consideramos que tenemos que tener en cuenta para poder hablar del aborto lo entendemos como ejes fundamentales a la hora de abordar esta problemática con estas estadísticas que son una realidad estos tres fenómenos son una realidad hoy mientras nosotros estamos hablando de esta realidad aún se sigue nos seguimos preguntando si sea al aborto si no al aborto si sea a la vida si no a la vida cuando esta realidad no está señalando estas cuestiones que son históricas pero que hoy siguen vigentes ¿no? entonces partiendo de estas dimensiones de realidad ¿no? con estadísticas con argumentos con investigaciones científicas digamos ¿no? partiendo de ello es que entendemos entonces que el aborto es un verdadero si se quiere un verdadero analizador social en tanto que entendemos que es un tema prioritario de salud pública es una pues pone en cuestión como problema social pone en cuestión problemáticas que decíamos hoy vinculadas con el control sobre el cuerpo de la mujer con problemáticas vinculadas a la construcción social de la maternidad vinculado a ello con la perpetuación de los estereotipos de género con la vulneración de sus derechos humanos básicos es decir entonces que estamos hablando de una problemática donde atraviesan o la que están implicadas a su vez ¿no es cierto? otras y en el cual la pobreza y la desigualdad tampoco son ajenas a esta problemática cuando hablamos de morgue y mortalidad materna cuando hablamos de estereotipos de género cuando hablamos de toda esta serie de estadísticas en el contexto de la realidad no podemos dejar afuera las variables precisamente de pobreza y desigualdad porque justamente en la problemática del aborto si hay algo que está claramente evidenciado tiene que ver cómo cotidianamente mientras nos estamos dando este debate y que celebramos que lo estemos haciendo porque creemos que es absolutamente urgente poder abordarlo y reconocerlo como problema político social y en la agenda pública cotidianamente miles de mujeres en nuestro país están atravesando por estas situaciones de prácticas de aborto donde no están garantizadas como sabemos las condiciones mínimas de salubridad ¿no? estamos entonces frente a un problema invisibilizado políticamente invisibilizado como problema social desde la sociedad entonces es allí que hoy entendemos que es una gran oportunidad que no es que surge ahora sino que tampoco podemos dejar de reconocer que estas luchas estas denuncias estos planteos de que el Estado reconozca que nos hagamos cargo de esta problemática como Estado tiene que ver con una lucha histórica de movimientos de organizaciones de mujeres que vienen denunciando esta situación y que hoy nos está planteando este desafío ¿no? el aborto en sí como bien se decía hoy en la introducción sabemos en el caso de Argentina que tenemos aprobado en causa o frente a situaciones excepcionales tal cual lo establece el artículo 86 de nuestro código penal que data como bien decían las compañeras desde el año 1921 sin embargo hay nos parece dos cuestiones que destacamos si nosotros miramos yo había traído un mapa mapa del aborto a nivel mundial hay dos datos en principio en los países donde está vigente la legalización o la despenalización del aborto estadísticamente está mostrado que ha disminuido ha disminuido la cantidad de abortos practicados y en los casos de los países como el nuestro en Argentina que tenemos vigente el aborto no punible por el código penal lo que ocurre es que justamente hay más dificultades hay más obstáculos para su aplicación es decir aparece pero su incumplimiento es prácticamente total y en nuestro país lo podemos podemos mencionar en el caso de que han tomado estado público en nuestro país podemos mencionar en el caso en el año 2008 en la provincia de Santa Fe cuando un juez procesó a un grupo de médicos que no habilitó no aprobó un aborto no punible en el caso de Ana María Severo por ahí algunos seguramente se acordarán que tenían cáncer de mandíbula ya tenía tres hijos ella tenía 19 años tenía tres hijos no se le autoriza el aborto no punible por bueno ¿cómo? por cuestiones religiosas exactamente entonces ¿qué es lo que termina ocurriendo para no entrar en detalles sin dejar por supuesto resaltar que es un hecho absolutamente grave lo que ocurre es que el bebé el grupo médico lo tiene con analgésico y morfina hasta que llega el momento de la cesárea ella muere el día siguiente y el bebé perdón el bebé muere el día siguiente y ella a los 17 días perdón en el 2011 dos casos similares en la provincia de Entre Ríos y acá en Misiones con una niña adolescente de 14 años también en ambos casos violadas por sus tíos en ese caso en esos casos ninguno de los dos se aprobó se habilitó el aborto no punible porque por supuesto la familia retira retiró el pedido la autorización para ese aborto por presiones de distintas índoles religiosas políticas institucionales y demás ¿no? digo por mencionar uno otro también fue una decisión de lo que fue el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el 2011 que sanciona frente a un caso en Argentina también a un grupo de médicos por no habilitar el aborto no punible en esos casos cuando corre el riesgo la vida o la salud de la mujer o casos de violaciones como bien sabemos la abogada van a informar mejor pero en esos casos inclusive se había estimado pago de medidas de reparación e indemnización a la familia de esta chica involucrada que es de Guernica de la provincia de Buenos Aires que hasta ahora todavía y eso data el 2011 no se efectivizó ¿no? es decir por mencionar algunos ejemplos algunos casos algunas situaciones digamos ¿no? aún estando vigente ese código penal en nuestro país y como lo demuestran las estadísticas en todos los países donde rige la misma la misma legislación estamos frente a esta misma problemática ¿no? al incumplimiento absoluto aún en esas situaciones de excepcionalidad ¿no? entonces desde ese lugar la pregunta que nos hacemos es o que solemos escuchar es ¿por qué la necesidad de la legalización o la despenalización cuando está vigente este código penal? justamente ¿no? y a raíz de lo que decíamos recién entendemos que es absolutamente necesario porque la la situación o la penalización del aborto entendemos que tiene claramente un mensaje ¿no? una imagen y un mensaje acerca de lo que es la mujer y que tiene que ver con su rol principal en la procreación meramente su valor esencial ligada a la maternidad el cuerpo de la mujer como un medio para un fin último precisamente que tiene que ver con esta condición ligada a su lugar biológico o a su capacidad biológica de manera entonces que entendemos que aún más allá del incumplimiento del código penal el hecho de poder estar pensando y presentando demandando denunciando y apoyando esta legislación tiene que ver con poder revisar esas cuestiones que son mucho más estructurales inclusivas digamos ¿no? porque por ahí escuchamos decir esto que decía que planteaba recién ¿por qué no hacemos funcionar el código penal y no ir a la legalización digamos ¿no? entonces en ese sentido me parece que es un tema que es en discusión clave digamos ¿no? porque va mucho más allá porque nos lleva a dimensiones a plantearnos y a revisar otras cuestiones ¿no? más estructurales vinculadas con el sistema patriarcal y los roles de género vinculados al rol de la mujer con la procreación ¿no? entonces de allí que nosotros entendemos que este modelo de excepcionalidad es vigente en el código penal lo que hace es autorizar o dar un permiso a aquellas mujeres que en el caso de que corra riesgo su salud o su vida lo que le estamos diciendo es te autorizamos para que abortes porque no nos gusta tener mujeres muertas ni mujeres enfermas el problema de mortalidad materna es un problema de salud pública entonces en este caso estás permitida a poder abortar y en el caso de violación también hay un permiso excepcional porque de alguna manera digamos nos apiadamos como sociedad ¿no? tenemos piedad bueno si fuiste violada está bien te autorizamos desde el código penal que puedas abortar sin embargo fíjense que lo que hace el incumplimiento desde el código penal nos vuelve a atraer en discusiones que en realidad lo que está presente y lo que está vigente tiene que ver con una mirada inclusive de que bueno si le violaron es porque se buscó si alguna responsabilidad debe tener en esa violación y si la mujer está para procrear y bueno que tenga la prioridad es que lo tenga ¿no? no importa en qué condiciones lo hacen entonces en ese sentido planteamos la urgente necesidad absoluta digamos de apoyar de generar estos debates y de no discuscribir digo vuelvo a reiterar no discuscribir la discusión como se está haciendo ¿no? en muchos ámbitos de si a la vida no a la vida si estamos a favor si no estamos a favor hay una realidad que es mucho mucho anterior creemos que sería como simplificar demasiado esto de decir que estamos a favor o en contra cuando entonces estamos obviando o estamos desviando el foco del debate que entendemos es mucho más estructural y donde la palabra y las dimensiones de mujeres género derechos humanos políticas públicas no pueden estar ausentes de este foco de debate ¿no? porque si no hasta nos estaríamos contradiciendo las mismas organizaciones que estamos discutiendo sobre este tema ¿no? estamos entendemos nosotras que estamos desviando el eje de la discusión porque en realidad todos estamos a favor de la vida ahora ¿qué vida queremos como sociedad? cuando hablamos de la vida en todo caso hablamos de esa vida del supuesto humano por nacer pero también estamos hablando de la vida de una mujer que tiene una historia que tiene una vida con derechos absolutamente vulnerados y esto nos muestra las estadísticas con las muertes ocasionadas por abortos clandestinos claramente entonces ¿qué sociedad? ¿qué vida? cuando decimos queremos vida pro vida defensa a la vida sí a la vida ¿qué sociedad? ¿a qué vida nos estamos refiriendo? ¿qué clase de vida? ¿no? ¿con qué características? nosotros queremos vida con derechos humanos queremos vida con educación sexual integral queremos vida con un Estado absolutamente responsable y presente en estas situaciones respetando los derechos humanos sexuales y reproductivos independientemente de la religión que procesemos independientemente del partido político de la organización esta problemática es mucho más transversal y en ese sentido entendemos que entonces es absolutamente necesario poder seguir trabajando era un poco nuestra idea de aportar a esta discusión y bueno creo que lo más rico como decía al principio es que nos pongamos a debatir y a intercambiar lo que pensamos digamos siendo absolutamente respetable cada posición que pueda haber y entendemos que se trata de un problema social de salud pública donde lo religioso y lo personal es importante pero creemos que trasciende va mucho más allá en cuanto a problemática social ¿no? me marcaron los tiempos así que bueno muchas gracias y bueno estaremos en la discusión que va a ser lo más rico voy a comentar un poquito los antecedentes históricos del aborto y darle un poco de fundamentos a ustedes como para que en este debate tengamos las herramientas para abatir con solidez lo que es el tema del derecho que suele ser bastante intrincado en materia del código penal sobre todo primero quiero contarles que también el aborto es una práctica milenaria ya se da con los antiguos asirios y los egipcios donde estaba unido con la muerte el aborto pero no con los neos y los romanos sociedades perdón sociedades altamente patriarcales donde no estaba unido el aborto porque en Grecia lo tomaban como un control demográfico social y económico y en Roma era básicamente el no naciritus no tenía derechos por ende quedaba lección de la madre si se sometía a una interrupción de embarazo o no salvo que sea una cuestión de Estado bien pasamos ya directamente a lo que es la Inquisición un poquito más atrás se podría decir cuando inicia el cristianismo y el derecho canónico con San Agustín y Santo Tomás filósofos que si sostenían el aborto pero con una filosofía bastante intrincada porque ellos decían que si el feto no tenía forma humana no tenía alma por ende se podía abortar y si tenía forma humana etcétera bueno bastante intrincado vino la Inquisición no saben lo que pasa con la historia de la Inquisición donde se castigaba básicamente a mujeres porque éramos las portadoras del demonio entonces abortar era como una cuestión ya demoníaca y por ende éramos quemadas vivas se podría decir o empaladas o cualquiera de esas tortillas posteriormente con el pluralismo la revolución industrial se sigue sosteniendo esta punibilidad y así es como llegamos a las postrimerías de la segunda guerra mundial y hasta la segunda hasta la guerra fría donde efectivamente la mujer comienza a tomar un protagonismo derechos cívicos el derecho al voto los derechos laborales comenzó a trabajar la mujer se comenzó a ir a aprendizar la mujer ya no era la madre de casa que quería tener hijos y que quería limpiar la casa y demás y servir al marido sino que ya se comenzaron a levantar las primeras vuelvas y demás y ahí arranca lo que es el derecho a la salud el derecho a usar anticonceptivos a decidir cuándo ser madres o no y por ende surge lo del derecho a interrumpir el embarazo es así que Finlandia por ejemplo es uno de los primeros países en determinar excepciones a la provisión del aborto después de llegar uno a la ex Unión Soviética los países de la Unión Soviética si determinaban la legalidad de la interrupción del embarazo hasta los 6 meses y después Estados Unidos y Canadá también se sumaron los que permitieron la interrupción del embarazo hasta los meses en la utilización pero bueno vamos a la Argentina en el año 1886 data nuestro código penal que en el artículo no sé si será el artículo 86 pero sí determinaban que el aborto era punible sin excepción a posteriori en el año 1903 la primera reforma la tentativa de aborto era no punible y sí después en el año 1921 viene lo que es el artículo 86 con las dos excepciones que bueno la magistral les comentó que en caso de riesgo de vida de la madre se permitía una interrupción del embarazo y en caso de violación a mujer idiota o demente también era factible la interrupción del embarazo con el esto fue en 1921 y eran dos procesos militares que ampliaron el panorama con relación a mujer idiota o demente agregándole a las normales y después viene Alfonsín en 1984 donde cae todo eso y ahí sí vuelve otra vez a estar en el artículo 86 tal cual lo conocemos ahora pero ¿qué pasa? hay un jueguito de palabras en el código penal que eso nos enseñan el derecho también que es el jueguito de palabras que puede servirnos en el juicio y que en la primera excepción dice salud cuando usted en riesgo de la salud o la vida de la madre siempre y cuando no haya otro medio para impedir el riesgo de vida digamos o sea que vive un médico que torde conciencia y dice ah no, no, no pero se puede salvar la madre ¿eh? y ahí ¿qué pasa? que vamos a la mujer embarazada queda sin la posibilidad de salvar su vida pero tampoco la del feto o sea en definitiva es lo mismo pero suele pasar y la segunda excepción que habla de en caso de embarazo producto de una violación a un periodo de mente siempre que su representante legal autorice porque recordemos que la mujer idiosamente tiene un representante legal que puede ser el marido puede ser los padres o abuelos etc. que también es un jueguito de palabras porque si el representante legal dice ah no, no yo no quiero que aborte chao generalmente la interna la declaran insana la interna ni tiene el bebé a como eduado ese jueguito de palabras que hizo la Corte Suprema se avivó y en el año 2012 el fallo FAL dijo no, no paremos la moto porque acá hay muchísimos casos o sea ¿qué pasa? la Corte Suprema siempre cuando larga un fallo jurisprudencia que hace erga omnes es decir se aplica para todos los casos similares quiere decir que hay un pedido ya de la sociedad que está apretando hay una voz que está surgiendo entonces la Corte se levanta como la ley de estupefacientes por tenencia por uso personal acá pasó lo mismo la Corte que dijo no en los casos de salud o riesgo de la madre va al aborto no punible y en el caso de mujer idiota de mente o normal les digo que normal así dice la Corte en el fallo no, no quiero decir que aclaro porque no es cosa mía digamos es la Corte la que lo dijo también dice no también corre el aborto no punible digamos es una excepción válida y corresponde pero ¿qué pasa? no determinaba elementos que hacen también a la cuestión del riesgo de vida de una mujer entonces el Ministerio de Salud Pública de la Nación que dijo no varios años después vamos a armar un protocolo que era el protocolo ILE es el protocolo ILE el que determina diferentes lineamientos que marcan en qué momento puede ser un aborto no punible teniendo en cuenta circunstancias psicofísicas psicosociales ambientales habitacionales cuestiones económicas bueno miles de cuestiones que hacen y de dimensiones que hacen a la mujer a que dé lugar a un aborto no punible pero obviamente que no es tan fácil ah bueno y lo que sí es importante lo que determina el protocolo es el tema de iniciar un proceso judicial porque la Corte es un fallo no determinaba si en el protocolo ILE determina que con una declaración jurada ya es suficiente lo cual no hace falta ni hacer una denuncia ni estigmatizar 20 veces a una chica que ha sido abusada y que no tiene por qué contar su situación de abuso digamos bien esto es importante porque está netamente relacionado con los derechos humanos ¿sí? todos los humanos nacemos libres iguales todos tenemos que tener acceso a los derechos en forma igualitaria en libertad y en seguridad y por ende dentro de los derechos humanos encontramos los derechos sexuales y reproductivos todos tenemos el derecho de elegir nuestra orientación sexual y gozar de salud sexual de manera libre sin coerción sin discriminación respetando nuestros intereses sexuales y por supuesto que también tenemos el derecho de elegir cuándo ser madres o no elegir cuántos hijos tener espaciados o no o sea tenemos esa libertad que está contenida y esto es importante esto está determinado en el artículo 75 inciso 22 de la constitución nacional lo cual tiene raigable constitucional es superior a una ley y todas las leyes que se dicten en su consecuencia deben ser acordes a esto y lo que determina estas convenciones internacionales de derechos humanos y por ende de reproducción que se debe permitir la interrupción del embarazo porque es el cuerpo de la mujer y por ende cada uno tiene el derecho de elegir qué hacer con su cuerpo libremente y gozar de una salud sexual como prefiera planificando su vida entonces ¿qué significa esto? que hasta el podio penal es inconstitucional si se quiere y si yo estoy en una situación en que quiero interrumpir mi embarazo planteo una inconstitucionalidad planteo un amparo y me tienen que conceder lo que pasa que hasta que yo llegue a la corte y presente un recurso de aparo o sea tengo la criatura y mi criatura tiene 10 años ese es el gran problema con la justicia argentina y por ende en mi interior eso lo tiene que largar un protocolo después tiene que salir a largar una ley que pide los lineamientos para un programa de salud sexual y así estamos con la lentitud de la justicia argentina y con la lentitud de todo en realidad porque este debate en el congreso no tenemos por qué exponernos a tener un debate tan misógino si se quiere donde tenemos que justificarnos por qué queremos esto con nuestro cuerpo digamos pero más allá de todo eso que es importante hablarlo es también importante hablar de las estadísticas que nos demuestran y que son la prueba fehaciente de que la criminalización de la interrupción del embarazo no sirve primero que hay hasta 500.000 abortos por año en la Argentina lo cual la Organización Mundial de la Salud le interpeló a Argentina a que directamente diste una ley donde diga interrumpamos en el embarazo o sea es una cuestión social no empecemos con una cuestión como dice la Magister de si a la vida que el feto tiene vida que a partir de tantos días no porque eso es una cuestión metafísica completamente que no hace a la institución yo católica no voy a imponerle a un ateo que crea en Dios y que dirá acá te lo muestro a Dios en foto y no va a creer entonces no disfrutamos metafísica ni filosofía ni filosofía ni derecho ni nada disfrutamos la cuestión real lo social 500.000 embarazos hacen que la penalidad no sirva eso es una lo que está demostrando lo otro es en 5 años o sea los jueces no quieren procesar abortos en 5 años 160 procesos y 2 condenas lo cual les voy a contar es un hermoso ejemplo lo digo prácticamente del hogar de día donde hemos recibido a un adolescente de 15 años que se hizo un aborto doméstico fue al médico porque tenía morraje el médico la denuncia procesada como tiene 15 años el juzgado me manda al hogar y me comenta que no sabía que como darle la misma probation una suspensión de juicio a prueba una actividad comunitaria bueno arreglate la onda y dice bárbaro viene una chica triplemente estigmatizada no le pudimos resolver la cuestión psicológica que le quedó por una cuestión de prejuzgamiento total hacia su persona y ni siquiera permitió que luego del año que estuvo en probation en el hogar ella no permitió un seguimiento por ende tampoco pudimos darle una solución entonces esta chica de 15 años que recuerdo tiene ni fue terapéutico la probation que le dio el juez o el juez así como tampoco fue terapéutico ir al hogar y tampoco le solucionamos nada entonces data de que los procesos judiciales por aborto no sirven no llegan a condenar y finalmente el aborto penal hace una dicotomía en la mujer una dicotomía en la cual que es ilegal de hecho es embarazada no puedo abortar o sea es me meten presa si aborto entonces tengo que estoy obligada a ejercer una maternidad que no tengo ganas a tener un hijo que no tengo ganas o directamente voy a aborto en un lugar clandestino y tengo consecuencias de mi salud entonces lo cual tampoco es constitucional porque estamos violando los derechos de reproducción y sexualidad de la mujer y por último también es importante y coincido con lo que dice la magister el tema de que siempre recae esto en las clases bajas en chicas que no tienen recursos para acceder a educación en chicas que están en situación de vulnerabilidad constante quizás sometidas a un abuso constante de padres de tíos de primos que no pueden abortar no tienen dinero y quedan embarazadas tienen los hijos del padre o del abuelo o directamente van a un lugar abortar y mueren porque generalmente lo que hacen las chicas de escasos recursos es ir a la comadrona del barrio y que le de remedio caseros lo cual eso produce un grave daño a la salud para recalcar tres puntos del proyecto de ley el artículo uno que está muy bueno ya termino perdón que está buenísimo leerlo porque habla de en ejercicio del derecho humano a la salud toda mujer tiene derecho a decir voluntariamente la interrupción de su embarazo recalca como derecho humano el derecho a la salud toda mujer tiene derecho a decir el artículo dos habla del plazo yo le pido al médico en cinco días me tiene que autorizar y hacer la práctica y el artículo ocho que es interesantísimo es las edades recordemos que el código civil con la reforma del 2016 a partir de los 13 años los adolescentes tienen autonomía progresiva por ende entre 16 y 13 pueden hacerse la práctica se presume en capacidad y a partir de los 16 años se los considera mayores lo cual es un avance para la ley y está buenísimo que sea considerado en uno de los artículos y por último lo que le critico al proyecto es que hay que reforzar los proyectos de educación a profesores y docentes los docentes no saben enseñar educación sexual a los chicos saben menos saben menos los chicos que los docentes que las instituciones terminen con la doble moral de el niño preco sexualmente lo aplaudimos a la niña preco sexualmente es una zorra esa doble moral institucional afecta muchísimo a los adolescentes y se nota bueno espero que esto les haya servido y muchas gracias por la escucha y espero que se arme un buen debate yo siempre inicio estas charlas con una pregunta para todos ¿quiénes han estado en contacto con una situación de aborto familiar personal de amistades que levanten la mano? bueno creo que la mayoría de la sala ¿no? listo desde lo social no hay más que decirlo tenemos las estadísticas tanto Rosumna y Gabriela las pasaron y esto es una realidad que sigue sucediendo con la alta tasa de embarazo adolescente obviamente que tenemos misiones en una de las provincias a la cabeza y preocupa y mucho estadísticamente y desde medicina basada en la evidencia como médica hablo en base a medicina basada en la evidencia no me puedo manejar con otra terminología ¿sí? y hoy está comprobado que un embarazo adolescente puede llevar a la muerte de ese adolescente si continúa el embarazo tiene más altas chances de morir estando embarazada que si se somete a un aborto no punible ¿sí? desde todo punto de vista ¿sí? saludo entendiéndola como el contexto biopsico-social está no hablo solamente de ausencia de enfermedad ¿sí? como primero y principal lo que es la ley de educación sexual perdón la ley de salud sexual y protección responsable es un derecho básico como lo dijeron las chicas ¿sí? de que todo persona tiene derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo ¿sí? dentro de las causales obviamente que nos permite nuestro código penal ¿ok? y esto es lo que se promueve desde lo que es la ley de salud sexual y protección responsable siguiente y nosotros y nosotros como equipos de salud somos los primeros que debemos tratar de brindar esta información ¿ok? ninguna mujer quiere andar abortando por la vida ninguna mujer va al médico y decir que fue violada o sea las mujeres no andamos diciendo por la vida que fuimos violadas para poder acceder a un aborto no punible y ahí es donde muchas veces desde la cultura la religión y la sociedad en sí se plantean estas cuestiones que no sé o sea a mí no se me ocurre ir a una guardia y decir che me violaron someterme a un kit de abuso medicación durante un mes mínimo que me examinen me tomen 1800 fotos que se guarden es una cosa de locos está entonces por ahí empezar a sacar esos conceptos que la gran mayoría de la gente tiene que la despenalización del aborto va a implicar que las adolescentes anden abortando por la vida como método anticonceptivo para eso existe ley de educación sexual integral la ley de salud sexual y progresión responsable y están nosotros y ustedes como futuros educadores porque quieran o no más allá de que trabajen en una oficina siguen educando y si están acá es porque les interesa seguir educando y la idea de esto es que se replique siguiente lo que hablarán las chicas del código penal de que hoy el aborto no punible a raíz del fallo fal tenemos el derecho de poder acceder a un aborto no punible o interrupción legal del embarazo siguiente y acá es fundamental saber cuáles son estas situaciones como lo explicaron las chicas primero y principal cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y ese peligro no puede ser evitado por otros medios cuando el embarazo representa un peligro acuérdense que dije vida y ahora digo salud un peligro para la salud de esa persona y no pueda ser evitado por otros medios salud de nuevo entendiéndose como el contexto general bio-psicosocial no simplemente ausencia de enfermedad ¿ok? obviamente si proviene de una violación y de nuevo lo idiota de mente igual no voy a opinar yo soy idiota y de mente a veces igual y acá algo que me pasó me pareció importante destacar lo que implica el término peligro para la vida y riesgo ¿sí? porque son cosas diferentes pero el código penal lo toma como lo mismo ¿está? pero nosotros tenemos como profesionales de la salud que hacer ese discernimiento y una cosa es lo que implica peligro y otro es el concepto de riesgo según la Real Academia Española el peligro es riesgo o coincidencia inminente de que pueda suceder algún mal ¿ok? mientras que riesgo proximidad o daño nosotros profesionales de la salud somos los que vamos a discernir si hay riesgo o hay peligro obviamente que hay situaciones muy claras que ahora yo tengo algunos ejemplos donde si hay una patología que ponga en riesgo la vida de una mujer ni se duda si hay una situación social soy madre de 7 hijos 8 hijos 1000 hijos no importa tengo 23 años no termino el colegio no tengo ninguna ayuda social no tengo familia es un riesgo ¿sí? de que suceda algo ¿está? siguiente y esto como lo hablaron las chicas de nuevo un montón de cosas que van a ver que siempre lo repetimos ¿sí? y esto se enmarca dentro de los derechos humanos básicos está de lo que tiene que ver con convención de derechos de niños niñas y adolescentes lo que entable lo que implica la ley de salud sexual y procuración responsable son derechos humanos básicos inalienables siguiente bueno y fundamental ¿sí? nosotros como profesionales de la salud es incuestionable la decisión de esa persona ¿ok? nadie ni yo ginecóloga ni no trabajadora social ni la abogada ni la psicóloga ni nadie jamás nunca jamás va a ponerse en los pies de esa persona ¿sí? y o justificar o obviar el boludo digamos prácticamente nadie jamás va a estar en esa situación ¿sí? más que uno cada uno es un ser único irrepetible que tiene sus propias vivencias por ende nunca nosotros podemos juzgar ni cuestionar la decisión de esta persona ¿estamos? siguiente lo mismo que comentaron las chicas si hoy a mí me violan yo me voy al hospital a un centro de salud al consultorio una guardia donde fuera y el único requisito o si producto de esta violación hay un embarazo el único requisito que necesito ¿sí? es firmar un consentimiento ¿sí? que me quiero someter a una interrupción legal y punto final no necesito denuncia no necesito judicializar el proceso no necesito que venga la fiscal no necesito que venga la policía no necesito que venga nadie porque de nuevo ninguna de nosotras anda diciendo que nos violaron para acceder a una interrupción ¿sí? siguiente y esto es lo que hablaba Gabriela recién con respecto a la edad ¿sí? lo que sabemos hoy a raíz del código civil el discernimiento entre lo que es menores de 16 años nosotros asumimos personalmente la salud que todo adolescente menor de 14 años que está cursando un embarazo es producto de una violación ¿sí? no hay otra opción o sea que persona de 12 11 10 que tenemos embarazos de esas edades 13 años es producto de una violación porque como comentaba Gabriela el adolescente tiene una autonomía progresiva ¿sí? obviamente que uno se va dando cuenta qué tipo de información tiene qué tipo de educación tiene y todo pero le damos la chance siempre al adolescente que tiene el derecho de recibir información el derecho de decidir sobre su cuerpo más dañade que en general menores de 16 años un acompañante legal un tutor mayor de edad debería acompañar este proceso ¿sí? pero de como dijo Gabri 13, 14 años desde adelante la legislación argentina lo toma como capaz de discernimiento plenamente ¿sí? de nuevo ¿sí? tienen que ser escuchadas una piedra de 10, 11 años que viene siendo violada desde que tiene 8 años ¿sí? que obviamente como no menstrua los 8, no menstrua los 9, pero menstrua los 10 se embarazó de su tío su padrastro su abuelo de quien fuera tiene derecho a ser escuchada de nuevo si nos basamos en medicina basada en la evidencia un adolescente menor de 14 años tiene más riesgo de morirse producto de un embarazo que continúe la gestación y culmine en un nacimiento a que si eso metió un aborto no punible desde todo punto de vista acá no hay repercusión psicológica perdón por decir a un psicólogo lo lamento pero la persona que tomó la decisión de interrumpir un embarazo es la persona que no va a tener consecuencias a la mujer que le obligan a interrumpir un embarazo a la mujer que le obligan a continuar un embarazo no deseado no planificado producto de una violación del motivo que sea esa es la que va a tener repercusión en su salud mental obviamente ¿sí? pero no la mujer que producto de una violación por una patología o por el motivo que se le cante ¿sí? decida interrumpir su embarazo ¿está? esa no va a tener ningún trastorno no hay un estrés postraumático post-AB AB para mí es aborto AB no bueno pero igual volviendo a las adolescentes con la autonomía progresiva en general entre los 14 y los 16 en menor ni que hablar de menor de 14 pero en general pedimos autorización a un representante legal siguiente y lo mismo ¿sí? que en el caso de que una persona sea idiota y demente y ahí sí si los psicólogos me quieren ayudar a la definición de idiota o demente porque sigo sin entenderla cualquier persona que tenga alterada su capacidad intelectual su capacidad motora una persona que tiene una parálisis cerebral por ejemplo ¿sí? una niña que nació con algún problema de salud que por ende no tiene movilidad no tiene funciones básicas no puede comer sola no puede ir al baño sola no se puede mover ¿sí? y si se embaraza si eso no es una violación no sé no sé por qué hay que discernir entre pero bueno son estas cosas de la legislación y obviamente nosotros profesionales de la salud tenemos que acompañar todo el proceso ¿sí? y acá es fundamental el trabajo interdisciplinario nosotros tenemos la suerte muchas veces de contar con profesionales que están en la temática yo trabajo yo trabajo con una farmacéutica clínica dos trabajadoras sociales una psicóloga otra ginecóloga una médica generalista o sea tengo un equipo que nos sostenemos entre nosotros porque en la realidad chicos hoy somos muchos pero en el hecho en el momento y las socorristas lo saben porque me escuchan pukear muchas veces estamos muy solos muy solos desde los profesionales de la salud que nos dedicamos y nos encargamos y nos mantenemos matafirmes la realidad es que estamos solísimos aislados del mundo ¿sí? más allá de que tenemos la suerte que en cierta medida el ministerio acompaña siguiente bueno y acá es fundamental la responsabilidad ser ciudadano significa hacer valer nuestros derechos ¿sí? entonces hay una de las cosas que es fundamental que sepamos que los profesionales así como los pacientes las personas tienen derechos y obligaciones los profesionales de la salud también tenemos derechos y obligaciones ¿ok? y dentro de lo que es el encuadre un aborto no punido una interrupción legal del embarazo nosotros vamos a ser responsables penal civil o administrativamente si no cumplimos con nuestro trabajo ¿sí? por ejemplo hacernos los boludos dilatar el proceso atear la paciente como solemos llamarlo vulgarmente o sea ah no yo soy católica y quién me puede solucionar y no sé y así pasan las semanas ¿sí? y aumentamos el riesgo de complicaciones de todo tipo entonces cualquiera de nosotros médicos ¿sí? o cualquier profesional de la salud que dilate este proceso si ya está tomada la decisión sea el motivo que sea de nuevo que se encuadre dentro de lo que dice el código penal podemos ser sancionados civil con guita poniendo ¿sí? hasta que te muera van a tener que poner penalmente vamos en canas y administrativamente que te suspendan de tu laburo que te rajen de tu laburo la situación que se le ocurra al juez en ese momento siguiente este es el caso que comentó Suma de Ana María Servido que lo tenía que justamente es un ejemplo de lo que son el hospital de Santa Fe que es una de las principales maternidades de Santa Fe donde esta piba tiene un cáncer maxilofacial se le hace el diagnóstico porque tiene religiosas el servicio de ginecología no, 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 no no podemos no podemos conclusión terminan interrumpiendo el embarazo a las 22 semanas porque realmente los oncólogos decían por favor se nos muere o sea se nos muere la madre a ver yo obstetra vivo de la obstetricia chicos ¿sí? vivo haciendo partos si a mi mañana una embarazada paciente mía le choco el 23 en la calle de las semanas que esté yo voy a salvar la vida de la madre ¿sí? mi obligación es salvar la vida de la madre después veremos si podemos salvar al binomio si podemos salvar al feto a mi no me van a escuchar hablar mucho de de demasiada ternura no feto y sí no es una situación para tener mucha ternura entonces yo voy a salvar la vida de esa madre de esa mujer embarazada ¿estamos? ok después voy a ver si puedo o no salvar la vida del feto lo mismo pasa en estas situaciones yo tengo que salvar la vida de esa persona esta persona que está con un cáncer máxilofacial que necesita quimioterapia ¿sí? no le estoy dando la chance conclusión la piba le interpumpen el embarazo se muere el feto a las 24 horas la chica arranca en quimioterapia igualmente se muere ¿pero por qué? porque se dilató el proceso están todos procesados ¿sí? desde el director del hospital responsable el jefe del servicio todos los ginecólogos intervinientes ¿ok? psicólogo trabajador social todo el servicio que intervino en la causa siguiente bueno pero obvio así como tenemos obligaciones también tenemos derechos los profesionales ¿sí? y uno de los derechos que tenemos es la famosa objeción de conciencia pero esta objeción de conciencia por el motivo que fuera tiene que ser individual en general lo ideal sería que en cada trabajo y en lo que respecta a salud nosotros deberíamos tener un registro de objetores ¿sí? el ministerio debería tener un registro de objetores donde figuran todos los profesionales que son objetores ¿por qué? porque justamente para esto poder solucionar estas cuestiones ¿ok? nunca jamás una institución completa puede ser objetora nunca ¿sí? la facultad de humanidades no puede ser facultad de humanidades todo objetora el material completo no puede ser todo objetor ¿sí? ok como para que se entienda siguiente bueno y obviamente si yo soy objetor de conciencia y lo que tengo que hacer es automáticamente derivar esa persona a alguien que sea no objetor está a cualquier profesional de la salud no necesariamente tiene que ser un médico ¿sí? hay psicólogos hay trabajadores sociales hay enfermeros ¿sí? que cumplen su función fantástica porque la idea es brindar información estar de acuerdo con la despedalización del aborto no es andar cureteando por la vida haciéndole grado mañana, tarde y noche es brindar información ¿cuáles son las mejores opciones? ¿qué te pasa así? ¿qué te pasa así? ¿qué te pasa así? estamos la que decide es una ¿está? siguiente obviamente desde el punto de vista legal nosotros como profesionales de la salud sí o sí así como cualquier persona se va a sacar un lunar o cualquier intervención que haya que hacer todo tiene que estar asentado en una historia clínica detallada completa ¿sí? y esto incluye el consentimiento informado más si se trata de una práctica quirúrgica en el caso de que sea un aborto medicamentoso también se hace ¿sí? en el caso de una violación solamente declaración jurada y se terminó ¿estamos? y el consentimiento informado que se le brindó y se le prestó toda la información correcta ¿está? ¿no es una pastilla o dos pastillas dentro de una media hora? no información correcta y de nuevo medicina basada en la evidencia siguiente otra vez el consentimiento en menores de 14 años tiene que ser firmado por un representante legal lo mismo en el caso de que la persona sea una persona con algún tipo de discapacidad intelectual motora lo que fuera siguiente y de nuevo esto recalco porque en realidad somos los médicos los que no sabemos o sea son pocos los médicos no sabemos de legales ¿sí? a nosotros legales dura creo que 3 a 6 meses la facultad estudiaste 7 años para que 3 a 6 meses ahora los mayores problemas los tenemos por las cuestiones legales ¿sí? entonces el desconocimiento de la legislación hace que muchas veces uno tenga temores miedos no quiera enfrentar determinadas situaciones que ya tenemos el proceso y eso es peor ¿sí? el desconocer el no saber el no mantenernos informados formados ¿sí? es peor que saber que es lo que tengo que hacer que tengo la obligación de brindar información si no estoy de acuerdo por el motivo que sea derivo esa persona a alguien que lo sepa ¿sí? como para no dilatar el proceso y no aumentar el riesgo y la posibilidad de muerte ¿sí? y algunos ejemplos que nos tocan diariamente ¿sí? o sea esto no es que uno hace 5 años otro diariamente ¿sí? 17 años un parto tenía un año y 4 meses su bebé le hacen el diagnóstico de leucemia acá en mis misiones y cuando le hacen el diagnóstico de leucemia embarazo de 8 semanas primera pregunta que me surge 17 años un bebé hace un año y 4 meses a nadie se le ocurrió que se podía quedar embarazada de nuevo y con la mala suerte de que tiene un diagnóstico de una leucemia y encima de las feas ¿sí? por suerte el oncólogo y la hematóloga tuvieron una luz ahí que desapareció no sé de dónde hicieron un ceguateneo como para empezar obviamente se le ofreció un aborto no punible logramos hacerle una aspiración pero lamentablemente igualmente la chica falleció consecuencia de su patología hematológica esta es mortal 24 años un parto una cesárea previa en plena espera de trasplante cardiopulmonar o sea una mujer que está mañana tarde y noche en el hospital va con su tanque de oxígeno ¿sí? se hace su quinesioterapia su medicación el cardio vive en el sistema de salud en pareja con dos pides previos perdón mi vocabulario pero porque tengo un tubo de oxígeno no coge o sea la sexualidad que es algo tan personal tan individual tan de cada uno ¿por qué al médico se le ocurre que la paciente o tiene una patología no va a vivir su sexualidad plenamente o como se le cante o con quien se le cante pues a nadie se le ocurrió que se podía embarazar a nadie se le ocurrió dar un método anticonceptivo para que viva ¿sí? conclusión embarazada obviamente logramos hasta que en la consejería logramos una aspiración la paciente de vibración trasplantada viviendo una vida plena y feliz con un diupuesto obviamente bueno 16 años víctima de delito sexual 8 semanas este fue el cuñado ¿sí? el cuñado volvió borracho con su bebé durmiendo en la teta lo sacó al bebé la violó dos meses después este resultado ¿sí? pudimos hacerle tratamiento médico 24 años esto estamos teniendo muchísimo ¿sí? un parto previo 15 semanas eso son casi cuatro meses de embarazo donde tiene una malformación fetal incompatible con la vida ¿sí? eso se encuadra dentro de lo que es causar salud ¿sí? de lo que tiene que ver con el riesgo de vida o riesgo en realidad más riesgo de poner en riesgo la salud de la mujer estamos más que nada desde el punto socio social y de su salud mental porque yo estoy gestando algo que sé que no tiene chances que sea la semana que sea ese feto no va a sobrevivir porque no tiene calota cránea o sea no tiene hueso por ende el cerebro con el líquido amniótico se va desintegrando con el correr de las semanas durante el embarazo y ese feto una vez que sale al exterior ¿sí? como el cerebro es el único encargado de manejar la respiración el corazón es automático no tiene nada que ver con el cerebro pero que maneja todo nuestro cuerpo es el cerebro entonces el feto sale boquea dos veces y se muere entonces someter a una persona a que continúe un embarazo sabiendo que tiene una malformación incompatible con la vida es una cuestión salud y la persona tiene el derecho de exigir un aborto no punible ¿ok? en este caso también lo que logramos fue un tratamiento médico por suerte andan muy bien los tratamientos médicos no tienen riesgo de absolutamente nada tenemos la tranquilidad de por ahí contar con un tipo de ecografía que podemos hacer de seguimiento que en 24, 48 en general no es que expulsan y automáticamente se hace la ecografía porque siempre hay un margen de error pero en general el seguimiento es a las 72 horas a la semana al mes y siempre el método anticonceptivo ¿sí? si no tenemos una buena educación sexual integral estamos en el horno como dijeron las chicas esto es mucho más profundo no andamos queriendo abortar por la vida no lo vamos a utilizar como un método anticonceptivo ¿sí? pero hay que plantearlo como dijeron desde el mundo de vista transversal esto nos atraviesa a todos en todas las esferas en todos los estratos ¿sí? y la idea es que ustedes tengan información verídica si correcta y que puedan replicarla creo que gracias sí muy bien ¿y qué podemos decir después de todo este panel qué podemos decir desde las ciencias sociales ¿no? qué podemos decir aquellas personas que nos dedicamos a investigar con un corte social estas cuestiones y estas problemáticas en la Facultad de Humanidades a partir del equipo de investigación que coordina Lidia Schiavoni nos preguntamos sobre estas cuestiones pero también nos toca indagar sobre una cuestión que atraviesa todo esto que es el dolor ¿sí? como tengo vicio de académica y de universitaria hoy les vengo a compartir una serie de reflexiones en torno a lo que hoy nos compete lo que hoy nos llama a este panel como muchos de los presentes en esta sala y yo misma también vengo de una historia familiar atravesada por la violencia ¿no? y esa violencia también nos sirve a las feministas como motor para pelear pero también para reflexionar sobre estas cuestiones y fíjense cuán solidario es el feminismo y cuán empático es que no necesitamos atravesar una situación de aborto para ponernos en el lugar de la otra reflexionar y actuar sobre todo como quedó claro con las chicas bien exponidas que hay que ser justamente rápidas para intervenir una de las preguntas que sobrevuelan estas discusiones porque cabe aclarar que no solamente las mujeres abortan sino que los varones trans también abortan entonces la idea es no invisibilizar tampoco esta cuestión es hacerle la pregunta de qué cuerpos o qué vidas merecen vivir y qué vidas merecen dejarse vivir cuáles son las vidas que se descartan en este estado y cuáles son las que restan Butler nos tira un poco sobre la mesa y dice bueno hay vidas precarias en estas cartografías cuáles son las vidas justamente que se descartan en esta lógica capitalista que se nos presenta el feminismo buscó y lo está logrando descentrar esta idea individualista este dolor personal individual a una idea colectiva y dice no es la lucha de todas y todas quiero hacer escuelta también para abrir el debate en un rato quiero como dijo Dora Barrancos también estamos ante la oportunidad única de igualar por fin las condiciones y el acceso al placer de varones y mujeres esta es la oportunidad de contribuir a la vida de aquellas personas que fueron excluidas históricamente el coito el sexo debe ser finalmente separado del embarazo de la sombra del embarazo la fatalidad y el riesgo no puede ser un destino en esos embarazos fíjense cuantas que desigualdades o cuán desigual es la distribución del dolor y de la fatalidad en estas cartografías entre varones y mujeres entre identidades que no cuadran con las tradicionales y por supuesto entre ricos y pobres porque quienes juegan a la ruleta rusa cada vez que se someten a un aborto clandestino son las pobres que pagan con pena de muerte esa decisión porque bien sabemos que las ricas acceden a abortos seguros y en condiciones dignas esta es una primera pista para pensar que cuerpos merecen vivir en esta lógica estatal hasta el día de hoy esos cuerpos no interesaban hasta el día de hoy en que nos sumamos a esta discusión y a este debate por la legalización del aborto es que aparecían invisibilizados estos cuerpos pobres precarios de mujeres y varones trans que morían bajo situaciones de extrema precariedad al practicarse un aborto no nos confundamos esta no solo es una reivindicación histórica sino que es una lucha del feminismo por romper desigualdades de género sociales pero también generacionales como dejó plasmada Cecilia hace un rato es asumir el rol que nos toca por esta hermosa herencia del feminismo debemos hacer y vamos a hacerlo luchar por una vida digna y justa en cada espacio y desde cada trinchera porque desde las ciencias sociales las que hacemos investigación tenemos mucho que reflexionar a partir de este daño que para nosotras no es individual sino que es colectivo porque cada muerte es una pérdida social colectiva que nos duele esta es la revolución de las pibas a mi siempre me gusta decir que ustedes son herederas de las que hace 30 años vienen luchando y exigiendo estos espacios ustedes son las que nos enseñaron a llevar el pañuelo verde en las mochilas ustedes son las que nos enseñaron a discutir estas cosas en las calles porque yo soy de la generación que en los espacios públicos no se discutían estas cuestiones agradecer infinitamente por supuesto el frente universitario de mujeres y de disidentes porque nos están enseñando a no tener miedo y a discutir esto en un espacio como la universidad pública que tienen mucho para decir la pregunta es bueno ¿qué pueden decir las ciencias sociales? ¿qué investigamos las ciencias sociales? ¿tenemos algo que aportar a la construcción colectiva al conocimiento? ¿tenemos responsabilidades sociales como parte de esta comunidad de esta sociedad que todos ustedes aportan para que sigamos investigando para que sigamos estudiando cuál es nuestro rol en estas narrativas reflexivas? ¿aparecen las voces de investigadoras? ¿qué tenemos para decir de este dolor que significa la muerte de una mujer o que haya atravesado una situación de extrema vulnerabilidad? Aborto legal para ser más libres y por supuesto muchas gracias y a la lucha siempre estamos un poco nerviosas no estamos acostumbradas a estas ponencias pero bueno ¡vamos! 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 nada nos presentamos somos la grupa de activistas feministas de socorristas en red la organización la red fue conformada en el año 2012 después de un encuentro nacional de mujeres entonces también celebramos los encuentros como este como los encuentros de las facultades como los encuentros nacionales de mujeres que son espacios donde nos construimos de manera súper horizontal y con ganas de crear y actuar nuestro trabajo a contar territorio empezó por el 2005 el trabajo que se hace es autogestivo y no sé ¿cómo sería? sin fines de lucro nuestro compromiso y también es parte de los acuerdos que crea esta red a nivel nacional es dar información y dar acompañamiento a las personas con capacidad de gestar que toman la decisión de abortar quitamos esta información porque creemos en un acompañamiento que puede ser feminista y amoroso en un aborto sacar todo ese trauma supuesto digamos esa angustia que todo ese tabú que ronda al aborto porque sabemos que una mujer cuando está decidida a abortar lo hace como sea y con los medios que sean muchas sabemos de prácticas no sé un poco nene que se dan llámense perejil llámense como sea pero se hace y en eso no queremos que se cobre la vida de una mujer o de una persona con capacidad de gestar por no poder hacerlo de una manera segura y no decimos seguro porque sean unos gitán sino seguro porque es un método que lo dispone la Organización Mundial de la Salud que es en el que confiamos y el que difundimos que en los países donde está penalizado el aborto como es en Argentina lo recomiendan con el uso de 12 pastillas de misoprostol pero existe una droga que se llama Mifepristona que asegura con un 98% de efectividad y con menos dolor que ese aborto va a ser producido de la manera más segura que no no hay necesidad prácticamente de ir a una guardia no hay necesidad de ser expuesta ni criminalizada por decidir abortar entonces en ese extremo las condiciones económicas que las condiciones sociales no son un impedimento y no crean una brecha real sino que es este sistema y que es operante a todo esto digamos pero bueno tiene miedo bueno también somos parte de la campaña nacional por el derecho a decidir por eso tenemos los españoles también cada vez de decirlo que en marzo se presentó por séptima vez en el proyecto que también es otro acuerdo que lo toma la red de nivel nacional entre otras cosas también está el modelo socorrista que aún la pasaba muy rápida porque era lo que no compete digamos en este momento pero bueno actuamos así tenemos una línea pública que ahí está espero que todos lo tengan en su celu porque no sabemos cuando se puede necesitar y nada eso también de tenerlo malo porque siempre tenemos una amiga o no sé quien sea que busca esa información esa información por los grupos medievales se busca ocultar cuando pegamos cualquier cartel o cuando queremos difundir ese número lo sacan entonces bueno es importante tenerlo por esta línea pública se puede contactar quien sea siempre esperamos que sea la persona de capacidad que se comunique con nosotros de manera directa pero bueno planteamos encuentros personales porque también creemos en la cosa de la palabra y del encuentro hacemos encuentros cuerpo a cuerpo para romper ese aislamiento ese tabú y expresarle esto que estamos contando a ustedes de que queremos y proponemos encargar este aborto de una manera mucho más amorosa y no traumática porque no se afecta tal cosa el acompañamiento en principio se planteó en toda la red hacerlo telefónico digamos como una consejería pero también la experiencia nos lleva a poner el cuerpo porque ahora las compañeras van a contar con números pero hay muchas que llegan solas a la decisión y a hacer el procedimiento entonces también es la experiencia lo que nos lleva a poner el cuerpo en los controles post-aborto también tenemos la pretensión y el compromiso de lograr articulaciones con el sistema de salud para la doctora Rosés es una de las pocas que hay entonces nada buscamos esos contactos para que todas las pibas que abortaron no vayan otra vez a ese sistema a ese sistema de salud que las destinaliza y que las tratan re mal entonces bueno buscamos eso esos contactos y bueno va por ahí el compromiso de tener el cuerpo de articular la necesidad de salud de crear estos espacios para formarnos entre todos y nada y seguir apostando a la legalización y nada a la despenalización de la orden y decimos despenalización como algo muy importante digamos porque si bien en todos los proyectos que se presentan que vamos por un camino fuerte para lograrlo pero hay que decirlo que esta droga de mixto tristón está prohibida en el país entonces se consigue como se consigue pero se consigue de manera ideal nos pone a todas en una posición de nada de criminales digamos pero se plantean en todos los proyectos que la ampliación de las causales sería en las horas de semana como estaba contando en la experiencia de la doctora Rosés vienen vivas de más de las horas de semana de 15 de 20 con ganas de abortar y cuando sea no somos quienes para poner límites pero bueno esa droga mixto tristona y lo digo mucho porque es muy importante que lo sepan que la mixto tristona te permite abortar en cualquier momento sean 3 semanas sean 20 y se realiza de manera segura con un 98% de efectividad y sin tanto dolor hola buenas noches por ahí tejiendo en relación a los compromisos vamos a expresar en números un poco de estadística que estuvimos graduando porque sabemos que el Estado no genera estadísticas concretas detalladas sobre abortos que suceden en Argentina lo cual no permite tener conocimiento total pleno para crear políticas públicas que bueno políticas públicas que nos veran que tienen el derecho al aborto según el Ministerio de Salud hay entre 300.000 y 500.000 abortos clandestinos por ejemplo abortos que no pueden ser ilegales tremenda cantidad como parte de un compromiso a nivel nacional de la red de socorrista nosotras hacemos un relevamiento de bueno de datos de cada persona que se acerca con la decisión de abortar personas a quienes entrevistamos nos encontramos personalmente cada colectiva se encarga y se hace responsable de hacer un relevamiento de dichos datos datos como por ejemplo socioculturales socioconómicos ginecológicos autétricos momentos por ejemplo juntamos infos luego del aborto qué pasa con la persona qué pasa en el proceso del aborto cómo funciona la meditación su perspectiva un montón de datos eso es una herramienta para disputar sentidos al poder homólico hegemónico y bueno visibilizar los procesos abortos así que bueno estas son los que nos estamos manejando a ver bueno como socorristas entre el año 2014 y 2017 entrevistamos a 14752 personas de las cuales acompañamos a 2081 y por ile fueron 45 45 bueno pasas bueno es importante remarcar acá tenemos separado entre los dos de edades que van de 5 de 5 en 5 a eso se llama la máquina no es en el interés este anda hola bueno eso es tipo una estadística que están llegando de la edad de las personas que deciden abortar como observa la imprensa la humanidad hola ah bueno es la alta cantidad de personas que estas son todas del año 2017 nada más claro entre los 20 a 29 30 años son las personas que más se acerven bueno dentro de las estadísticas también entrevistamos a a las que entrevistamos a las personas nos preguntamos acerca de la violencia mariquista digamos si es que llegaron a sufrir en algún momento eh si digamos es una cantidad altísima eso abarca la violencia de todo tipo emocional física obstétrica acoso gallegeto y económica profesional bueno hola si ahí va hola claro no todas las que abortamos somos catásticas somos ateas pero bueno las creencias religiosas no no influyen en nuestras decisiones somos creyentes no igual lo practicamos la situación laboral de cada persona a causa de bajos que el 43% no tiene trabajo y el 57% si tiene trabajo formal bueno también la situación de ingreso económico de cada persona claro está debajo de su salario mismo por ahí son situaciones ¿me escucha? la verdad es la idea del cual son situaciones por ahí lo que nos gustaría resaltar de estas estadísticas del plan económico es que todas abortamos también ¿no? las que tenemos laburo las que no tenemos laburo en relación a las edades no es que hay miles de adolescentes abortando hay muchas mujeres también arriba de los 30 años hay no sé si estamos adelante de esta estadística muchas ya son madres de hecho la mayoría son madres más de la mitad de las personas a las que nosotros acompañamos ya son madres han tenido abortos hay otras que digamos la mayoría son madres la mayoría también es la primera vez que abortan cuando nosotros acompañamos algunas igual ya lo han hecho antes con nosotras con otros métodos con pastillas con quirúrgicos de distintas maneras antes de que nos vayamos un poquito más este eléctrico un último respirar se escucha bueno si si bueno el cincuenta volvemos volvemos que tiene que tiene el laburo están por debajo el salario mínimo vital móvil que se tituló con 8.860 en el gobierno de la 5.7 entonces nada es importante verlo digamos y como como decían las compañeras se pone el riesgo realmente de la vida de una mujer con estas estadísticas digamos la mujer que puede agotar en una clínica privada lo hace y va alrededor de 10.000 hasta 30.000 pesos para hacerlo la vida que no tiene las condiciones económicas necesarias para ir a esa clínica lo hace y pone de dificultad realmente bueno después vamos con estos son datos por ahí no muy significativos pero que sí dan cuenta de una situación nacional digamos nada a ver las pibas un 25% tienen el seminario completo a un 33% que tienen el seminario completo después esto que venía a hablar acá la NAPI de paráxios previos a términos y de abortos voluntarios previos nada acá la mayoría se hace un aborto por primera vez casi un 800% los motivos por los cuales se le ha abortar nosotras no preguntamos esto en el problema la de juzgarla en absoluto sino justamente de tirar el conocimiento ya que nadie está así nada como un proyecto de vida un 26% un motivo económico un 20% y decisiones duradas en la maternidad son la mayoría del 43% de lo que hay que ver con que no quieran ser madres en ese momento porque tengan un hijo o por diferentes razones digamos todo en lugar en la maternidad y acá de la maternidad ahí digamos para nosotros es como muy importante también o sea cómo nos estamos repensando a nosotras mismas relacionadas a la maternidad que la maternidad el motivo que la 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 sea la decisión de ser o no madre y de qué tipo de madre ser que no es lo mismo ser la madre de cinco pibes que de dos que de uno que de tres nos parece súper importante nos parece que da cuenta también del empoderamiento que vamos logramos entre todas es para nosotros y acá en cuanto al real acompañamiento del buen de la fía tanto en su decisión como en el momento del procedimiento al encuentro con nosotros suelen venir la maternidad sola al momento de la decisión están como ven la maternidad acompañada pero lo que nos preocupa es que se posicionar que ese rasadito más clarito que está ahí yo les pido que no tienen acompañamiento lo que significa que somos socorristas y es que le damos ese acompañamiento son a las únicas que nos cuentan con él o con las mías que cuentan al momento de hacer su procedimiento de conseguir la plata de dejar los pibes etc bueno todo esto está también disponible para quienes quieran vamos a pasar medio rápido porque queremos preguntas bueno esto también lo que buscamos y porque es un acompañamiento feminista y amoroso porque tampoco son todas no queremos un aborto tenido en sangre que es un poco lo que ronda en el imaginario digamos y por eso también difundimos y es de información pública tanto el uso de misoconsultor como el uso de la misoconsultora y combinado es información pública los abortos no se hacen con negrado con absorción y todos esos videos que aparecen en el espejo súper morboso que están implacando son cosas horribles y eso no sucede digamos tenemos la posibilidad de hacerlo de manera segura sin necesidad como muchas veces acá dice que no es necesario asistir a la guardia médica en su curso a las 42 horas por la facilidad del procedimiento bueno para por ahí para cerrar digamos por ahí queríamos traerte una referencia también nuestras preocupaciones y por de nosotros para nosotros pasa también este debate a nosotros nos interesa mucho discutir esta polarización que incluso se hizo hacer en nuestro propio movimiento de despenalización versus legalización porque realmente nosotros hablamos mucho de despenalización porque la despenalización es la que la que saca de la clandestinidad al aborto la que deja de convertirlo en un delito y la que le da la seguridad también a las mujeres de que se animen a abortar en condiciones seguras de su actividad la legalización la legalización no la legalización porque sostenemos que el Estado tiene que hacerse cargo de asegurarse como bien dijeron de que todos podamos acceder a los mismos derechos para nosotros necesariamente esto tiene que ser a través únicamente del sistema público de salud porque es algo que hemos notado en todos los proyectos de ley que por ahí a veces también nos preocupa esto de que quizás se logre podamos lograr la legalización como una ampliación de algunas causales y quedes penalizado el aborto por otro lado digamos como pasa en otras veces como pasó por ejemplo la ley del uso medicinal de cannabis ¿cierto? entonces que todo tenga que pasar a través del Estado por ahí a nosotros un poquito de cosas nos da nos preguntamos qué va a pasar con las mujeres que queden fuera de esas causales por ejemplo más allá de las 14 semanas hay muchas mujeres que se enteran después de las 14 semanas no todas son regulares no todas presentamos los mismos síntomas que tienen embarazo y muchas veces sucede que por ejemplo no sé toma las pastillas anticonceptivas y le sigue viniendo justamente digamos porque mejor el pastillo porque se dieron una vez lo que sea porque todos los métodos pasan en el mismo momento o tienen la posibilidad de fallar y las pruebas se dan cuenta las 20 semanas que están reembarazadas no entienden nada porque ellos se iban a las plantas y se iban tomándole pastillas y hace poco suponemos una piba que no quiere saber nada con las pastillas que quedan embarazadas por matirle al novio que está tomando pastillas porque la hermana toma pastillas y tiene 5 pibes la hermana tiene 24 años y la loca sabe que ni un pedo quiere eso pero supino y eso es como súper importante para nosotros porque además queremos hacer la diferencia de lo clandestino como lo inseguro sí o sí es seguro sí de una en un montón de situaciones sobre todo si no hay información si no hay organización si no hay oportunidades pero nosotras realizamos o sea nosotras acompañamos abortos que son clandestinos porque están por ahí la ley pero son seguros porque seguimos ciertos pasos porque usamos ciertas drogas porque nos encargamos de acompañar a los pibas e informarlas de aprender sobre sus propios cuerpos y de autoestrucción y de autoestrucción y de autoestrucción nos importa hemos acompañado también varios casos de pibas que entrarían dentro de la vida que les propusimos ir y acompañarlas y enfrentarnos también nosotros porque es verdad que la única profesional que estaba realizando que están dentro del marco de la ley y las pibas aún así prefieren abortar en su casa como nosotros como sus compañeros como sus amigos como sus madres antes que exponerse digamos a la violencia que muchas de nosotros conocemos desde que vamos a la ginecóloga y nos tratan de niñas o nos tratan de sexópatas o nos tratan de potencial de no sé de graneras que van a tener 1.800 hijos para esa misma violencia que muchas sufrimos cuando vamos a la ginecóloga y cuando vamos a parir muchas veces porque ojalá no estuviera lleno de proceses por todos lados pero no lo es lamentablemente digamos es también la que nos preocupa y esta es una preocupación que nos dimos cuenta que no es solamente nuestra hace un par de martes hicimos pañuelosos donde nos pusimos a leer y discutir entre todos los proyectos de ley y hoy esta se le da saltaron por todos lados las mismas cosas por ejemplo las instituciones que van a llevar a cabo esta ley en todos los proyectos son tratados principalmente son centros de salud son centros clínicos nos preguntamos quienes van a estar dentro de eso dentro de esa institución quienes van a ser los que van a estar lidiando con las pibas que se acercan a abortar van a ser los mismos médicos que hoy están objetando conciencia frente a los abortos inopunibles van a ser las mismas enfermeras que matan a las pibas cuando están pariendo digamos van a ser los mismos que les dicen a los chabones que no fue paquetante ni a la vez en el México nadie sabe nada nadie sabe que no hay que hacer pero que le dicen sobre todo a las mujeres que van a a parir y bueno ahora no te queje porque ya estoy pariendo loca y estoy cumpliendo con el mandato de la maternidad que onda si vengo y te digo que encima quiero abortar nos preocupa también que las facultades de medicina no abordan estas prácticas que no es una práctica efectiva desde los derechos humanos ni que hablar ni cuidaba ni feminista ¿no es cierto? y volviendo al tema de las drogas sabemos que según la misma prensación de la salud hasta las primeras semanas las formas de abortar son con medicina son médicas las más seguras son medicamentos o a menos el museo próstora acá está fabricado por una sola droguería digamos un solo laboratorio y es el que mantiene el monopolio y el que lo usamos para abortar a Uruguay mágicamente aumentó un montón de presión y es lo mismo que pasa en muchos países donde el aborto incluso es legal entonces nos encantaría la era nos encantaría que en el momento de poder pelear tanto la ley como la reglamentación sigamos tan atentas a esta cosa que podamos producir que se trabaje en el país y desde el Estado porque es una necesidad urgente que podamos hablar de la psiquiatristona en la que podamos producir la MIFE acá porque la diferencia es abismal porque conocemos experiencias de abortos medicamentosos con MIFE y con el psiquiatriston hasta las 24 y las 5 semanas y es inimaginable pero es como un parto como un parto es así de simple y complejo lo vemos ¿cierto? porque hay gente que paga en su casa hay gente que paga a poner un hospital enterando la próxima vez que viene pero son cosas que nos parece que está bueno poner en discusión porque nos están bajando un montón de eso de pequeñas concesiones y lo otro es que bueno que nosotras vamos por la autonomía de nuestros cuerpos entonces queremos que eso esté como bien presente en el momento en el que nos sentamos discutir en el momento que estás hablando no vamos solamente para evitar muertes vamos porque queremos tener ese acceso placer que también tienen los chavos vamos y abortamos también no solamente por ignorantes porque hay muchas vivas que tienen que necesitan información y de todas maneras vamos todas estamos expuestas a abortar porque todas tenemos un tiro toda persona con un tiro que le guste coger está expuesta a abortar y hablar entonces no sé nosotras peleamos por la legalización del aborto un aborto legal seguro y gratuito en el camino digamos nuestro verdadero objetivo es poder hacerlo cuidado acompañado a otros que es el senado libre gracias